¿A nadar? ¿Vamos? ¿A dónde? ¿A nadar? ¡Vale! ¿A dónde vas? ¡Al agua! ¿Por qué? Porque tengo calor Esperá, esperá, esperá Yo he sido 18 horas pidiendo que alguien me lleve al agua Nadie me lleva al agua ¿Sabés lo qué? Me voy sola al agua Sola me voy al agua Se ahoguen 18 horas Aguas Que nordo Que stop Stop freezing Te lo dice el gorro No, más frío No, más frío No, esa niebla, boluda The fog The fog